La llegada de Ciro Gómez Leiva a la Cuarta Transformación le da un estallón, un reventón de cabeza a los de la oposición. No podrás creer lo que sucedió. ¿Quieres saber de qué se trata? Yo soy Itzel de la Vega de Notivega y quédate a escuchar mi nota del día de hoy. Pues amigos, en mi nota del día de hoy a los de la oposición les da un estallón, de veras que un reventazazo de cabeza, ya que Ciro Gómez Leiva invitó al pigmenio Ibarra a colaborar en su programa Ciro por la Mañana. ¿Acaso Ciro Gómez Leiva se ha unido a la Cuarta Transformación? ¿Ustedes qué creen? ¿Que realmente Ciro Gómez Leiva lo está haciendo para apoyar a la Cuarta Transformación? ¿O para tirarle más tierra de lo que ya le tira siempre? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en los comentarios. ¿Por qué este tema está que arde? Y bueno, Ciro Gómez Leiva publica el miércoles Epigmenio Ibarra comenzará a colaborar en nuestro programa Ciro por la Mañana. Comentarios diversos nos pedía incluir una voz firme que comparta el sentido de la lógica de acciones del régimen de la Cuarta Transformación. Lo invitamos y aceptó. Epigmenio por la Mañana. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Se ve muy genial para ser real. Y bueno, hablando más al respecto del tema. Pública Epigmenio Ibarra. En la democracia, los medios masivos han de abrirse a todas las voces. Ventilar firme y civilizadamente. Nuestras diferencias nos enriquecen. Agradezco la apertura de Ciro Gómez Leiva y Radio Fórmula a partir de este miércoles próximo. Tendrá una colaboración en su noticiero. Obviamente hubo gente quienes dicen que es una gran idea que Epigmenio Ibarra vaya a Ciro por la Mañana a hablar más sobre la Cuarta Transformación. Pero obviamente los de la posición no les late nada, nadita, nada, 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 nada la idea. Y pues están tirando tierra. Este tema de Ciro Gómez Leiva pues es tendencia aquí en Twitter. Y bueno, vamos a seguir leyendo un poquito más del tema porque este tema está buenísimo. A los tuiteros de derecha no les gustó que Ciro Gómez Leiva invitará a colaborar a Epigmenio Ibarra a su programa de radio. Así, de esta manera, chilla la posición, chilla. El comunicador Ciro Gómez Leiva anunció que a partir de este miércoles Epigmenio Ibarra comenzará a colaborar en su programa vía Twitter. Gómez Leiva dio el anuncio de que el periodista Epigmenio comenzaría a participar en su programa de radio. Esto debido a que diversos comentarios pedían incluir una voz que comparta más el sentido de la lógica de la Cuarta Transformación. Dicho anuncio desató las hostilidades de los partidarios de la derecha mexicana y los seguidores de Gómez Leiva. Muchos de ellos acusaron al comunicador de haber sucumbido ante la Cuarta Transformación. Incluso llegaron a calificar de una desgracia, un asco que se ha invitado a la pluralidad al programa de Ciro. Personajes de Javier Lozano, Javi, Jorge, Triana en la Sociedad Civil México rechazaron que exista mayor debate en el programa de radio de Ciro y el tildarón de perder credibilidad. ¡Qué lástima, Ciro Gómez Leiva! Te doblegaron. ¿Quién aplaude el poder hacer propaganda? No periodismo. Tu credibilidad ahora en caída libre. Ellos se van tres años. Como somos... Este tema está buenísimo. Agárrense porque se va a poner buenísimo el debate. Bueno, yo creo que realmente Ciro Gómez Leiva pues quiere hacerle pues unas preguntotas al Pigmen y Barra y pues se va a poner buenísimo, buenísimo, padricísimo el debate. Y pues bueno, como ya dije, de igual manera, dice Incluyen al Pigmen y Barra en el programa de Ciro Gómez está ya la derecha. Le gusta la libertad de expresión, pero solo para ellos, pues lamentablemente así es la derecha. Y bueno, como seguía diciendo, pues obviamente hay tweets que están a favor de que el Pigmen y Barra pues vaya a Ciro por la mañana. Pero obviamente los de la derecha están en súper contra hasta que les estalla la cabeza. Excelente noticia. Redes felicitan al Pigmen y Barra tras anunciar colaboración en el noticiero de Radio Fórmula. Básicamente se irán abriendo espacios para escuchar voces honestas y con principios éticos. Así es, pues que la Cuarta Reformación es una chingonada, es una chingonada y nuestro presidente, Andrés Manuel. Y no es la pérdida de audiencia lo que te preocupa. Están en Pigmen y Barra. Sabes perfecto que gana audiencia por parte de la izquierda. Lo que te preocupa es que pierdan la opinión de mentir sin otorgar el derecho de repicar. Derecho de rochas, cobardía. Pues bueno, bastó con anunciar la participación de Pigmen y Barra en el programa de Ciro para que los defensores de la pluralidad se desmoronan. Tienen casi todos los medios, tele, radio y prensa escrita, no hay debates, son las mismas voces cancinas repitiendo los mismos prejuicios y los mismos odios. Un día de Pigmen no le invita a Ciro a un programa, la derecha en fuguesa estalla. Sí, su tolerancia y pluralidad. Pero ya sabemos que los de la derecha pues no tienen ni tolerancia ni mucho menos pluralidad, por favor. Eso la verdad que sí es una grosería. Está bien, pero había perfiles más elocuentes para este fin y no un falsario violento y radical como Epic Menio. O sea, ¿con qué cara vienen a decir eso? Otra voz independiente que se extingue ante la presión fundamental sobre el empresario no culpo a Silo Gómez Leyva. Son las consecuencias de rebelarse, pero aceptar la colaboración del golf bananero de Pigmen y Barra en su programa es un insulto a la inteligencia. Y bueno, pues de esta manera salen los de la oposición a andar criticando que Pigmen y Barra va a estar en Ciro por la mañana. La verdad que pues esto es muy padre. Bueno, pues ya cambiando un poquito más de tema. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma la llegada de Silo Gómez Leyva pues a la cuarta transformación y digo cuarta transformación entre comillas porque el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a decir que el hecho de que Epic Menio y Barra pues su amigo salga en Ciro por las mañanas pues no significa que sea algo que le sume mucho bien o le haga mucho bien a la cuarta transformación que realmente pues no se sabe qué beneficio le va a traer la cuarta transformación simplemente pues está veremos y bueno vamos a escuchar pues lo que salió a decir el presidente Andrés Manuel López Obrador que reconozca algo de nosotros ahí se los dejo de tarea ahora que va Epic Menio con Ciro que está en contra de nosotros ve Epic Menio pues un escándalo como si esto fuese a significar equilibrio ¿cuál equilibrio? si está como 100 a 1 de cada 100 1 pero ahora ya vamos a tener de cada 100 2 ahí vamos o sea vamos ganando terreno Víctor Alfonso buenos días señor presidente me entero que Epic Menio y Barra se incorpora al programa de un reconocido comunicador que quiero respeto imagino el origen de esta iniciativa gente como él no merece estar ante un micrófono con máscara defensor del país es un delincuente y bueno pues de estas maneras salen a atacar a Epic Menio y Barra porque estará decidido por la mañana y pues de esta manera nuestro presidente hermoso Manuel López Obrador pues sale a decir que realmente que Epic Menio y Barra esté en Ciro por la mañana pues no es algo que beneficie mucho que digamos a la cuarta transformación pero pues dice bueno pues al menos 1 de 100 pues está bien porque pues ya sabemos que Ciro Gómez Leiva pues es una persona que está en contra de la cuarta transformación y siempre pues anda criticando al presidente y a la cuarta transformación ustedes que creen creen que Ciro Gómez Leiva realmente quiere que se vaya a hablar ahí de la cuarta transformación o quieren o creen que estos plan con maña de que Epic Menio y Barra vayan y ataque cruelmente a la cuarta transformación la verdad que esto está muy confuso pero es un tema que está súper mega interesante déjenme en los comentarios ustedes qué opinan y bueno señores eso es todo por el día de hoy yo soy Ixchela La Vega de Noti venga no olviden darle me gusta a mi video no olviden seguirme en mis hermosas redes sociales no feliz y de igual manera feliz día a todas las hermosas las preciosas divinas mujeres las mujeres somos fuerza somos poder siempre lo he dicho somos súper fuertes y bueno pues eso es todo por el día de hoy nos vemos hasta la próxima nos vemos nos vemos nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!